Si ya no brilla mi espalda el reflejo plateado de la luna Prefiero que no inventes razones cuando no nos quede ninguna Prefiero mi amor que me mires de frente y tomes una ruta diferente Prefiero que no me mientas ni te mientas vos Prefiero navegar en la tormenta de una noche oscura Y que nunca amanezca de esas que me hacen reír y llorar Prefiero la fiebre, el deseo de un amor sincero La nieve de julio, la luna de enero Prefiero todo y merezco todo también Por eso si ya no encuentras el mundo tan solo debajo de mi blusa Prefiero que no te llenes los ojos de calma y la boca Prefiero que no me lleves a navegar por el río en tu velero De veras no quiero, te juro, prefiero que no ¿Te acordás cuando éramos el par perfecto? Si vamos de la mano el mundo era nuestro Si ya no te sientes así yo prefiero Dejarte ir antes que juntar los pedazos de lo que te di Mirarte impotente, alejarte de mi Dejar que se apague el fuego No, yo prefiero navegar en la tormenta De una noche oscura y que nunca amanezca de esas que me hacen reír y llorar Prefiero la fiebre, el deseo de un amor sincero La nieve de julio, la luna de enero Prefiero todo y no tengo nada con vos Por eso si ya no brilla el reflejo plateado de la luna Prefiero que no te olvides que era lo que amabas de mi Prefiero que no me mires y ya no me miras así Prefiero que no me mientas Te juro Prefiero que no Prefiero navegar en la tormenta de una noche oscura y que nunca amanezca de esas que me hacen reír y llorar Prefiero llorar Prefiero la fiebre, el deseo de un amor sincero La nieve de julio, la luna de enero Prefiero todo y no tengo nada con vos Porque vos ya no encontrás el mundo tan solo debajo de mi blusa Prefiero que no te llenes los ojos de calma y la boca de excusas Prefiero que no me lleves a navegar por el río en tu velero De veras no quiero Te juro Prefiero Que no ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo!